Siento una pena muy honda, dentro del alma, y quiero amarla conmigo, y la inicia de amor, mi vida no tiene rendición, en mi vida ya estoy. En este medio maldito, de la maldida hay un amor, amor que acabaré, que no es sincero, amor que acabaré, que se paga con dinero. Amor que acabaré, que poco a poco me mata, sin embargo yo quiero, amor que acabaré. Amor que acabaré, que acabaré, que acabaré, que acabaré. Amor que acabaré, que acabaré, que acabaré. Amor 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 que acabaré, que acabaré.